Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Una, dos y tres. Hasta el medio campo, ¿vale? Da igual para donde sea, da igual. ¡Vamos, Zagra! ¡Zagra! ¡Vamos! ¡Los en dos! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Haz hemos ganado, bro! La clave, una, dos, tres. Vamos. ¡Bien! ¡Bien! ¡Se lo coge del suelo! ¡No estás mirando a nosotros! ¡Qué villarato, madre mía! ¡Qué guilloso! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Wow! ¡Jugos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Si estás pegando en el armamento en pegadura, como cuando yo he rotado, y el otro leí marcamiento, y me he tomado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto fue la rampa! Cada equipo se va a dividir en dos partes. ¡Gracias!